No sé si dormía, me ayudan, y la voz Dijo que te diga, tú celebra la vida Y el sonido viste, ayuda a la gente Dijo lo que quieras, cruces el paciente Lleva pocas cargas, nada te acerré Porque distinto, nada no es para siempre Busca el estrés, que es el mar o brinda No abraza nadie, es la alegría Se celebra la vida, se celebra la vida Y el alas se guarda, y el todo sorrida Se celebra la vida, se celebra la vida Segundo a segundo, y todos los días Seguirte caña, a decirte quiero Póngate en fuego, empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mi traje está más, más cerca está el cielo Grita contra el odio, con la alegría Que nadie responde al abrazo, y la paz es el día Se celebra la vida, se celebra la vida Que nada se guarda, que todo se brinda Se celebra la vida, se celebra la vida Segundo a segundo, y solo No sé si soñaba, no sé Se celebra la vida, se celebra la vida Se celebra la vida, se celebra la vida Y deje en la tierra, tú me conseguiste Y se celebra la vida, es mucho más bella Cuando se guía Y la única vez Se ve en la vida Se ve en la vida